Que les caiga el peso de la ley a dos efectivos militares. Esa es la percepción del coronel Salazar en torno a la detención de dos soldados, quienes fueron apresados por el delito de robo. Y si eso es cierto, nosotros no vamos a defender a nadie. Que la justicia haga lo que tenga que hacer, porque entre la institución armada no estamos permitiendo ese tipo de hechos. El hecho se dio en una unidad del transporte colectivo, que hace su recorrido de San Salvador hacia Usulután. Eso fue el día de ayer, si no me equivoco, venían en un bus de San Salvador. ¿Qué ha pasado? Estamos en esas investigaciones porque los están acusando de que venían asaltando el bus. Los soldados detenidos responden a los nombres de José Antonio López y José Alfredo Santa María, quienes estaban destacados brindando seguridad en el centro penal de Usulután. Ellos no son de nuestra unidad, son de otra unidad que está en apoyo al GT de Usulután. ¿Hace cuánto estaban aquí ellos? Ellos tienen dos, tres meses de estar aquí con nosotros. Pero brindaban apoyo de lo que es el centro penal. Sí, ahí estaban trabajando eso. A los soldados detenidos ya se les abrió un expediente disciplinario en la Fuerza Armada, como también en la Fiscalía General de la República. En el 20S ya es trabajo la Fiscalía. Ya nosotros con nuestro asesor jurídico hacemos lo nuestro, pero como les digo no vamos a entorpecer nada, porque si ellos están involucrados y si es cierto, que paguen, porque no vamos a permitir nada de eso nosotros. Este es el primer caso de este tipo que se da en el departamento de Usulután. Ahora los detenidos ya se encuentran recluidos en las Bartolinas Policiales y en las próximas horas pasarán a los tribunales respectivos. Informado para Noticieros Sucesos, Benjamín Romero.